Los personajes de la Liga de la Justicia llegaron a la cadena de restaurantes Wendy's con esta increíble promoción de figuritas de aproximadamente 2.5 centímetros las cuales vienen en el menú infantil y en este vídeo vamos a ver todo lo que se puede coleccionar de esta increíble promoción pero antes déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la Liga de la Justicia y si eres más de los villanos déjame tu villano favorito de DC Comics lo primero que debes saber es que son 18 personajes en 4 colores diferentes por lo que podrías hacer una colección en cada color para un total de 72 figuritas sin embargo te tengo una sorpresa pero esa la dejo para más adelante sigamos revisando cada una de estas figuritas dentro de cada menú infantil vas a encontrar una caja la cual trae 3 figuritas y 3 tarjetas que por el frente muestra al personaje y por detrás viene contramarcada con la marca de Wendy's con la marca de DC y con información relevante al personaje cada tarjeta de cada personaje la voy a detallar en otro vídeo que estaré dejando en la descripción por ahora vamos a enfocarnos en el empaque y en todas las demás cosas que se pueden coleccionar como pueden darse cuenta la bolsa en la que viene el menú infantil tiene a los personajes de la Liga de la Justicia podemos ver a Superman, a la Mujer Maravilla también podemos ver a Batman y del otro lado vemos algunos símbolos importantes como el de Batman o el de la Mujer Maravilla si giramos la bolsa vamos a darnos cuenta que podemos ver todos los personajes de cada uno de los sets y bajo cada cajita tendremos un número de manera que el número 1 corresponde a Alex Luthor a Superman y a Supergirl el número 2 a Batman, Nightwing y Gatúbela y así sucesivamente de esta manera es más fácil saber qué personajes te van a salir en cada cajita y lo único que tienes que hacer es asegurarte de que te salga en cada color que deseas aquí en pantalla por ejemplo estamos viendo a Alex Luthor rojo si se dan cuenta los detalles son espectaculares ahora veamos a Superman creo que es una de mis figuras favoritas la verdad es que no sé cuál es mi figura favorita porque todas están muy bonitas y aquí tenemos a Superchica adicionalmente las tarjeticas vienen en un sobre que viene contramarcado para protegerlas lo cual también me parece un detalle bastante bonito y me gusta mucho que las tarjeticas sean a color y que tengan la historia o bueno los atributos de los personajes por la parte de atrás si seguimos revisando la bolsa del otro lado vamos a encontrar un laberinto el cual es una carrera para descubrir quién es el hombre más rápido del mundo Flash o Superman y es una carrera para llegar al salón de la justicia y bueno ahora vamos a ver la sorpresa que les comenté al inicio del video y es que a algunos coleccionistas les enviaron ciertos detalles especiales los cuales les quiero mostrar pero sobre todo uno en particular que seguro les volará la cabeza primero que todo viene una pequeña carta explicando qué es lo que trae esta caja de sorpresas también trae un cupón de Wendy's para utilizar en los restaurantes de Wendy's no estoy seguro de cuánto es el valor pero pues está interesante para poderlo coleccionar y también para poderlo utilizar tercero estos libritos con cupones con helados gratis y me gusta porque disfrazaron tres helados con el disfraz de Batman, Superman y la Mujer Maravilla se llaman los Boo Books y estos son libritos que se venden y que tienen un fin social y es aportar 90 centavos por cada dólar para una fundación que ayuda a adoptar niños huérfanos y aquí te puedes dar cuenta de los cupones también vemos un linterna verde helado por detrás viene la fecha de expiración de el cupón y también por la parte de atrás de todo el librito viene un descuento para comprar una comida infantil en Wendy's entonces bueno este es otro de los productos que podemos coleccionar y ahora sí viene lo mejor de todo esto fue lo que más me gustó así que sin darle más preámbulo vamos a revisar una figurita de edición especial que le enviaron a estos coleccionistas la cual sólo se puede conseguir contactando directamente a Wendy's es decir no sale en las cajitas no la venden en los restaurantes sólo la pueden conseguir contactando a Wendy's sería interesante que salieran las cajitas seguramente venderían muchísimas más pero de todas formas vean esta belleza es un Batman edición especial que brilla en la oscuridad y adicionalmente su tarjeta también es edición especial si se dan cuenta el Batman de la tarjeta es como metalizado y pues bueno la figurita como tal es como este verde translúcido y brilla en la oscuridad vean ahí se ve más en detalle el Batman metalizado y la figurita espectacular de verdad qué figurita tan increíble y pues viene encerrada en este blister para protegerla seguramente cualquier coleccionista no la sacaría de su blister porque es un blister muy bonito y otra cosa que trae este blister es que es como una especie de cartilla entonces les voy a mostrar cómo se ve abierto y es que al abrirlo nos encontramos con todos los personajes a color que vienen en la colección y pues también nos sirve como para poder poner de pie este blister y poderlo contemplar en cualquiera de nuestras estanterías de colecciones estoy seguro que con el tiempo esta figurita se va a valorizar de una forma impresionante porque es una figurita única de esta promoción y está realmente espectacular y con esto hemos llegado al final de este video recuerden que en un próximo video estaré detallando la parte de atrás de cada una de las tarjetas y si quieren déjenme un comentario diciéndome qué fue lo que más les gustó de este promocional de Wendy's y Dizzy y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida ¡Gracias! ¡Gracias!